Te digo claro, claro Quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Vámonos Y todo el mundo bajo el mismo sol Quiero que este sea el mundo que conteste Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se una mi amor Se una mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Gracias.